Y donde la situación está muy difícil es en Tijuana, situación de violencia. Hoy fueron encontrados siete cuerpos en una camioneta, esto en la parte oriental de la ciudad, cerca de las seis de la mañana, cuando la policía municipal encontró la camioneta con los cuerpos en la batea. Cuatro de esos cuerpos son de hombres, los otros tres no han sido identificados. La camioneta Pickup tenía placas de California. Imágenes de Tijuana. El martes, apenas el martes, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, estuvo en la Ciudad de México para acompañar en un evento público a Marcelo Ebrard. Se la veía entusiasmada. Eso el martes. Hoy anunció que para no desviar recursos y personas para su protección, y dado que ha recibido amenazas, se mudará a vivir a un cuartel militar. Monserrat, buenas noches. Se lo pidió así la Guardia Nacional, buenas noches. Buenas noches. A sugerencia de la Guardia Nacional, esta sugerencia fue en razón de las amenazas recibidas, y así lo estamos haciendo. ¿Qué significa irse a vivir un cuartel militar? Bueno, cambia mucho la perspectiva de vida. Es una cuestión por seguridad y también porque se había dispuesto mucha seguridad para su servidora, y considero los oficiales y los agentes y los guardias tienen que estar en la calle cuidando a los ciudadanos. Así que con esta medida no los distraemos y también por mayor seguridad de su servidora. ¿Va a vivir en el cuartel y de ahí va a salir a despachar al ayuntamiento y luego se regresa al cuartel? Efectivamente, efectivamente salgo, regreso a este despacho y así sucesivamente por un tiempo indefinido. ¿Tiempo indefinido? ¿Meses? El tiempo indefinido, que inteligencia de las diferentes unidades policíacas me determinarán si existe y sigo corriendo riesgo o en su defecto ya no, y también para dar un mensaje de coordinación con las Fuerzas Armadas y los grupos policiales municipales. ¿Se le veía muy alegre el martes en la Ciudad de México? ¿O ya no, Montserrat? El martes recibimos un reconocimiento nacional por parte del INAI, por las finanzas transparentes que tenemos y por la noche el otro evento, entonces estábamos contentos por nuestros resultados en transparencia y seguimos contentos porque hay que dar resultados a la ciudadanía y lo hemos hecho con nuestros resultados y política de gobierno. No es la mejor noticia y no es la mejor imagen para Tijuana que la alcaldesa se vaya a vivir a un cuartel del ejército. Difiero un poco, señor Ciro, porque hoy por hoy vivimos la ciudad en un primer lugar a nivel nacional de violencia y poco a poco hemos bajado al quinto lugar. No es honroso, pero estamos trabajando y somos la policía municipal que tiene más armas decomisadas en todo el país, es decir, nuestra policía ha decomisado 1.700 armas y creo que ya es momento de dar un mensaje de unidad con las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con los suyos? ¿Qué pasa con su familia? Bueno, mi familia es muy pequeña, mi esposo y mi hijo y creo que mi temor más fundado es hacia mi familia porque ellos no tienen nada que ver con la política, sin embargo yo confío en las fuerzas del ejército y espero que también la ciudadanía confíe en que seguimos con este trabajo y con estos resultados en materia de seguridad. ¿Se van a ir a vivir con usted al cuartel? Efectivamente, mi hijo, mi esposo no vive aquí, no vive aquí, él vive en Estados Unidos y mi hijo se va conmigo, se va conmigo los fines de semana, tengo la oportunidad de ver a mi esposo. Gracias y suerte, suerte Monserrat, gracias. Muchísimas gracias, gracias por este espacio. Suerte, Tijuana.